Yeah, es de Big Diamond, junto a Little Troy, yeah, esta canción va dedicada para la niña más linda del planeta entero, yeah Como quieres que te olvides y te llamo en mi memoria, dos amores que te quieras no te puedes olvidar Donde sea que te cuentes tú me vas a recordar, como quieres olvidarme si yo te sé llamar Todavía no comprendo porque tú no me dejabas que las cosas yo aclarara Cada día que pasaba la situación estaba mala, pero ahora te das cuenta que en verdad yo si te amaba, yo si te amaba El tiempo lo diría, que todo cambiaría, ahora que te fuiste en mi vida está vacía, no sé cómo olvidar La noche que tú te fuiste, te quiero con mi vida, y no me importaría si tú regresarías La tristeza me acompaña, de noche y de día, aunque duelo yo lo admitiría Que en mi vida tú eres la elegida, en el mundo ya no hay otra que yo pueda amar Yo te quiero, ven conmigo, por favor no me eches al olvido Yo te quiero, ven conmigo, que te amo corazón yo te lo pido Yo te quiero, ven conmigo, por favor no me eches al olvido Yo te quiero, ven conmigo, que te amo corazón yo te lo pido El día que te subiste me empieza a destruir y ahora lo que no está Solo me siento triste, dime que voy a hacer con este sentimiento Que siento que me mata lentamente desde adentro Recuerda aquella noche en que yo te conocí, todas las caricias que hiciste tú a mí Ahora que te fuiste ya no puedo ni vivir, espero esa noche que me vieses junto a mí Sin faltar respeto me enamoró, una chica me robó mi corazón Y por eso le dedico esta canción a mi amor, que solo dime donde estás y yo iré por ti Yo te quiero, ven conmigo, por favor no me eches al olvido Yo te quiero, ven conmigo, que te amo corazón yo te lo pido Yo te quiero, ven conmigo, por favor no me eches al olvido Yo te quiero, ven conmigo, que te amo corazón yo te lo pido Ya tú sabes mami, regresa conmigo Te vas a hacer tus vidas como tú quieras Sí, ya, 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 siga apoyando mi música Little Tres Big Time, ya tú sabes ¿Quién más que en un tramo?